Los ministros de la cartera productiva se pronuncian por la escasez de maíz que afecta al sector productivo. Escuchemos a continuación. Porque estos tres departamentos en el campaña de verano producen alrededor de 550 mil toneladas. Y un sector aparece diciendo que nos faltaría, estarían afectándose con alrededor de 700 mil toneladas. Entonces, esos datos que mediáticamente están anunciando, de sobremanera nos preocupa al gobierno nacional. Además, quiero manifestar que es de pleno conocimiento de producción de cada granja del Ministerio de Desarrollo Productivo, porque esa información tiene el gobierno nacional. Ahora, conocemos nosotros cada granja, cuánto de maíz, cuánto de sorgo y otros alimentos necesitan. Porque por ración alimentaria que coordinamos y discutimos cada semestre con el sector pecuario, conocemos el número de cantidad de granjas, el nivel de producción y su consumo alimentario. En función a esos parámetros, nosotros asignamos que la industria olejínosa, en este caso, pueda asignar también cierta cantidad de torta de soya a estas granjas. Año pasado, a estas alturas, tanto Anapo y otros como Lacao, anunciaban que siempre acopiaban a un 80% de maíz a estas alturas. Si hacemos una relación, entonces, a la fecha deberíamos estar cosechando alrededor de 400 mil toneladas, de un total de 527 mil toneladas de cosecha de verano solamente en el departamento de Santa Cruz. Por tanto, nosotros nos preguntamos, porque han anunciado que solamente alcanzarían a producir 400 mil toneladas. ¿Dónde está esa producción? ¿Dónde está ese maíz? Si a estas alturas ya solían cosechar alrededor del 80%, ¿dónde está esa cantidad del maíz? ¿Por qué no se están abasteciendo con esa cantidad del maíz? Por tanto, pedimos al sector empresarial, en este caso, no especular, no cometer agio, no hacer ocultamiento de este producto con el único afán de afectar el alimento y el provisionamiento al sector pecuario y al alimento del pueblo boliviano. No se puede generar un clima de incertidumbre en la población boliviana. Quieren afectar el acceso a la alimentación del pueblo boliviano. Esta se puede calificar definitivamente como una acción política en contra del pueblo boliviano. Ellos anuncian mediáticamente una supuesta crisis alimentaria y no existe tal situación en este momento. Hay suficiente pollo, hay suficiente carne de res y se puede encontrar alimento. Es un anuncio totalmente mediático con el objeto de manejar solamente que el precio está aumentando y genera una incertidumbre en la población boliviana. Ministro, si me permite, un minuto. Pedimos a la sociedad boliviana no dejarse sorprender, por tanto, que el gobierno nacional va a continuar trabajando y a través de MAPA, en este caso, para el tema del maíz, vamos a seguir acopiando la mayor cantidad posible con estos precios justos para abastecer al sector pecuario, en este caso, de manera oportuna. Voy a invitar también aquí, por los trabajos que se han hecho en la ciudad de Santa Cruz, al viceministerio de Defensa al Consumidor, para que pueda vertir su palabra del trabajo realizado en el departamento o en la ciudad de Santa Cruz. Por favor, le cederemos la palabra al viceministro, muchas gracias. Estamos en una conferencia de prensa, ya le atenderé en su momento. Así es, con el propósito de evidenciar el abastecimiento de carne de pollo y de cerdo y realizar el control de precios de venta de estos productos. El día de hoy hemos realizado diferentes visitas a diferentes mercados, tanto en La Paz como en Santa Cruz. En La Paz, muy temprano por la mañana, hemos estado en la zona Garita de Lima, una zona muy conocida donde hay la venta de carne de pollo y de cerdo. En esa zona de La Paz se ha podido detectar de que existe bastante abastecimiento de carne de pollo y de cerdo, y el precio está entre 14.50 y 15.50 bolivianos. A diferencia de lo que ocurría el día de ayer, cuyo precio estaba entre 14.50 y 15.50 bolivianos. Es decir, ha habido una diferencia, un decremento de un boliviano en el precio de la carne de pollo y de cerdo entre ayer y hoy día. El día de hoy, en Santa Cruz, se han realizado estos verificativos, tanto en la zona de La Basto, la zona Mutualista, el Mercado Alto San Pedro, también Chacarillas, en la cual se ha podido evidenciar de que existe bastante carne de pollo, también carne de cerdo. En la zona, en el Mercado de La Basto, hemos encontrado...